Para mí, esa iglesia sí ronda en las primeras dos más bonitas de Costa Rica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Bien amigos, no he visto la iglesia de Coronado. Está a mis espaldas evidentemente, pero quería guardar la reacción para ustedes. Llegué en el bus y me encargué de no ver, o sea, supe porque así lo vi, a lo lejos vi la iglesia, pero no la quiero ver hasta ya tenerla enfrente y quería grabar mi reacción a lo que se dice que es la iglesia más bella de este país. Muchos chicos, es más, me gustaría que en este video aquí en los comentarios pongan ahí su votación. ¿Qué iglesia es la más bonita? Antes de hacer mi reacción, quiero comentar eso. Bueno, conocí la iglesia de Zarcero, de Heredia, aunque la de Heredia no por dentro, la de San José, la basílica de Cartago, San Ramón. Me encantó la de San Ramón, es bellísima. Y esta sería la otra iglesia que estoy conociendo básicamente. Es un viento fresco, pero bueno amigos, ya, conozcamos lo que es la iglesia de Coronado, la más bonita de Costa Rica, se dice. A ver, veamos. ¡Ah, la mierda! No sé qué tan lindo sea decir a la mierda enfrente de una iglesia. ¡Wow! Me la imaginaba más grande. Más, exacto, más grande. ¡Wow! Sí, es muy mágica, güey. Muy alta, es hermosa, pero insisto, creería que era más ancha. Eso no quiere decir que lo haga fea, ¿no? Al contrario. ¡Qué locura! Exacto, parece como sobrepuesta, pero está muy, muy mágica, muy como mística. Es la palabra mística, bonita, mágica, me gusta. En efecto, si me gusta, vamos a conocerla por dentro, amigos. El clima, la verdad, está muy, muy rico, muy pura vida. Vamos a meternos a la iglesia para conocerla ahora por dentro. Les voy a pasar algunos datos interesantes de esta iglesia, de esta comunidad. ¡Gracias! 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 Amigos, continuamos en Coronado disfrutando de este bello parque de los niños jugando aquí en la mejenga de esta bella iglesia con un diseño muy especial pero ahora es turno de preguntarle a los locales ¿qué opinan de su iglesia? ¿será en efecto la más bella de Costa Rica o serán muy humildes y no sé, ¿votarán por otra más? y también les quiero preguntar en una sola palabra, ¿cómo califican este lugar de Coronado? vamos a preguntar a ver si encontramos algún valiente, acompañen continuamos, estamos con Mario en esta ocasión es el primer valiente que nos va a responder Mario, nos dicen que esta iglesia que tienes a tus espaldas de tu región tú eres orgullosamente de Coronado ¿cierto? sí Mario, nos dicen que es la más bella de este país ¿tú qué opinas de esto? ¿es verdad? ya y sí, yéndonos al arte gótico de Costa Rica este es el que más lo podría representar desde arriba se puede ver desde una perspectiva aérea se puede ver como una cruz así así que donde usted quiera verla sí o sí se va a ver el arte gótico y cristiano que es el típico de toda iglesia ¿para ti es la más bonita del país? sí ¿cómo definirías en una sola palabra este pueblo esta región de Coronado? multicultural ¿te gusta vivir aquí? sí ¿es tranquilo? es muy tranquilo es muy bueno estar en Coronado muy orgulloso de estar en esta zona perfecto te agradezco mucho hermano por haber sí, para mí sí este he visto otras en el país parecidas pero no de este tamaño ni el estilo este entonces sí considero que es la más bonita por el estilo es gótico yo vivo aquí a los alrededores y aquí es el aire más limpio de todo el área metropolitana aquí en Costa Rica los vientos alicios pegan dan como frescura es como la parte más fresca del área de San José y el área metropolitana en Costa Rica entonces el clima es muy agradable muy frío entonces es muy bonito un amigo que es Coronado es la iglesia el parquecito de enfrente y ya pues tal vez sea así pero pero sí sí se disfruta de estar aquí como tú decías ahorita a pesar de estar tan pegado a San José pareciera que está lejos de San José pero hay que interesante esa perspectiva cualquier pico le dice ah no Coronado muy linda la iglesia el parque pero eso es todo pero vos como tienes lo ves de manera diferente lo que rescato mucho y me encanta es estos niños están jugando acá hay mucho espacio recreativo para que el niño disfrute a su familia a sus amigos cosa que no he visto mucho incluso ayer te lo decía como que esa parte aquí me encanta y veo al niño aquí tan preocupado por meter un gol y no por a lo mejor andar en malos pasos que siempre lo he dicho al tener nosotros espacios públicos lindos familiares lugares de esparcimiento pues eso aleja a los jóvenes de las drogas y del alcohol y de cualquier vicio es un lugar muy tranquilo muy familiar un atardecer lindo la verdad nos ocurre un atardecer ahorita muy lindo las letras y a la espalda ver ahí la iglesia es muy lindo la verdad la iglesia que te digo de la iglesia para mí esa iglesia si ronda en las primeras dos más bonitas de costa rica es que una cosa es hablar por fuera y por dentro la iglesia en su exterior híjole es que es muy difícil porque cartago la basílica de cartago es tan icónica y tan especial para el tico es que yo creo es que yo creo que la basílica es como hay que exceptuarla la basílica es la basílica si exacto la basílica es la basílica ándale pero si la exceptuamos es la basílica digamos claro ahora hablemos pongamos en igualdad de condiciones a todas las iglesias cantonales no entonces si se la lleva por lejos yo creo que ese es el punto si ahora es que por dentro es una cosa porque por dentro creo que la de zarcero es mi favorita probablemente exacto pero por fuera si la gana mil veces coronada exacto coronado se la lleva por el diseño tan gótico este arquitecto no solo el diseño o sea el tema arquitectónico es bello es de admirar y aparte te digo zarcero también puede estar y la de la de San Ramón me encantó por ejemplo pero no sé este creo que el tico tiene mucho que presumir y el tico que bueno la región de Costa Rica y toda Latinoamérica que tiene tanta fe y es tan católica y cosa que se respeta tan allegada a la religión pues también tener este tipo de espacios tan lindos pues es bonito si tú me comentabas también me decías lo del pura vida de la gente de que te llegan y te saludan ah tienes toda la razón y ni siquiera te habían visto ni siquiera son tus padres sí 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 es que tú no notaste cómo me acerqué te voy a platicar yo iba caminando sacando tomas de la iglesia del parque y todo entonces estuvo muy lindo que dos amigos dos cuates dos chavos diríamos en México me dicen que rasta turisteando o sea tan pura vida los chavos no me conocían muy natural exacto era de que mami me vieron y qué tal turisteando pura vida qué tal no sé y yo mami me quedaron súper bien porque es rarísimo al menos en México no pasa así tal vez pase pero no tanto y eso me gusta mucho el tico esa calidez y aquí lo vi con jóvenes porque regularmente esa calidez la había notado mucho en el adulto o en el adulto mayor también pero en un joven que incluso era menor que yo y luego también la otra chica que tampoco me conocía me dijo ah pura vida eres youtuber o qué sí tampoco me conocía pero como me vio dedujo que hacía contenido y se acercó ah qué lindo qué bien aquí mira no sé qué lindo y esa es la la calidad del tico que tiene calidad y calidez del tico que no en cualquier otro país lo encuentras que te habla como si te hubiera conocido desde hace años eso es lo bonito mucho la atención lo limpio que es coronado si tienen aquí el parquecito hermoso digo no sé más a sus calles no a sus lugares habitacionales sí yo creo que sí uy qué lindo se verá aquí en septiembre me platican que hay una época del año no sé en qué mes que luego y parece Silent Hill se llena aquí de neblina imagínate esa iglesia con diseño gótico esta es la segunda vez que yo vengo acá yo recuerdo yo vine como en diciembre de 2018 2019 algo así y de verdad se veía blanco es bellísimo y aquel frío pero ventolero esto no es nada si no es ventolero increíble creo que depende de la actitud de cada persona porque he conocido personas que dicen que este lugar es horrible o como he conocido personas que dicen que aquí se sienten seguras creo que depende también del entendimiento que cada uno le quiera dar a la vida porque todo lugar puede ser un lugar incómodo si no lo aceptan es un parque la verdad es un parque tranquilo verdad no hay problema la verdad la gente viene a compartir sale de su rutina tiene su paz mental tiene demasiados juegos para los niños tal vez que usted quiera estar en su casa verdad y se ha vuelvo y se diga no voy a llevarlo tal vez a algún lado donde sería un lugar recomendado coronado coronado sale de su paz mental está aquí tranquilo no hay problema ninguno verdad como otros parques en diferencia luego llega si son problemas siempre tiene que estar la ley ahí me entiende la policía pero como ahorita hay ahí es bonito porque tiene sus canchas verdad tiene donde venir a jugar tiene donde pasar su tiempo y estar uno más tranquilo o sea yo soy una persona que cuando salgo de trabajar me vengo a sentar para poder relajarme llegar a mi casa y hacer las cosas bien y bien amigos terminamos con este video la verdad me encantó estar acá yo también quiero mencionar a coronado con una sola palabra y para mí es fotogénico que bello es coronado su iglesia su parque ese atardecer que nos regaló el día de hoy es fenomenal la gente pura vida es muy cálido y me trae mucha paz me encanta coronado su iglesia es maravillosa y si para mí para mí es una de las más bellas de Costa Rica en efecto hay que separar la basílica la basílica es la basílica pero en iglesias sin duda se la lleva esta San Ramón Sarcero el top 3 sin lugar a dudas gracias por ver el video nos vemos en la próxima pura vida mis hermanos en este viaje he disfrutado tanto porque he estado con el tico he vivido el día a día con el tico y eso no tengo como pagarlo así que mis hermanos gracias por darle like por compartir por comentar gracias por estar ahí los quiero muchísimo mis hermanos pura vida y que Dios que Dios siempre me los bendiga bye bye gracias por ver el video